Durante años, soñamos con salir campeones por Messi. Por las genialidades de Messi. Por los goles de Messi. Por los tiros libres de Messi. Por las gambetas de Messi. Hasta que un día, soñamos con salir campeones por Messi. Por la humildad de Messi. Por las lágrimas de Messi. Por el corazón de Messi. Por la carrera de Messi. Por la abuela de Messi. Gracias, Messi, por sacar campeón a la Argentina. Gracias, Argentina, por sacar campeón a Messi. ¡Gracias, Messi! ¡Gracias, Argentina! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Argentina, Argentina, Argentina! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Somos campeones de América! ¡Somos campeones del mundo!